Uno de los pilares fundamentales del plan de desarrollo institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira es la gestión del contexto nacional e internacional, es la relación Y el impacto de la institución con la comunidad a través de proyectos de gran envergadura Lo que buscamos con ese pilar es el fortalecimiento de la relación de la universidad con el medio Es decir, con su contexto Lo que nosotros esperamos es lograr con ello una mayor visibilidad nacional e internacional Pero además también que desde la universidad se logre aportar a la solución a los problemas de nuestra sociedad La gestión de proyectos es fundamental de tal forma que la universidad potencializa de manera asertiva sus capacidades Para aportar al desarrollo de la región y el país en los diferentes ámbitos en los que realiza avances Desde lo académico e investigativo Un ejemplo del impacto en la comunidad es el proyecto Salado de Consotá Allí se encuentra un espacio que se ha configurado a partir de los primeros asentamientos de la cultura precolombina Y hoy es protegido por la Universidad Tecnológica de Pereira Es un espacio de habitación prehispánica Incluso hay hallazgos muy antiguos que nos conectan con el negocio de la sala Es una área aledaña a la universidad tecnológica En ese sentido, no solamente por la proximidad sino por la historia que nos une Alrededor del Salado de Consotá se hace un ejercicio de conservación, educación y defensa de este patrimonio arqueológico Se hacen investigaciones y venimos desarrollando un proceso de apropiación social Buscando integrar en ese espacio a la comunidad, a la ciudadanía en muchos temas De manera que el pasado se junta con el presente y nos conecta con lo que significa la región Y el contexto no solo inmediato de la universidad sino el contexto de la región La universidad se convierte en un actor fundamental en el proceso de la salud para el departamento Siendo parte activa en el proyecto de la construcción de un hospital de cuarto nivel para la región La región requiere de estos servicios porque una gran parte de la población Tiene que estar buscando la solución a estas problemáticas de salud en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín Con los costos para el sistema de salud y para las familias y para la sociedad que ello implica Entonces este proyecto ha sido un proyecto muy importante Que los actores tales como la gobernación, el sector de la salud, la alcaldía de Pereira Se han ido desarrollando diferentes gestiones con el gobierno nacional, con el ministerio de salud, etc. Para lograr que este sueño de los rizaraldenses y del eje cafetero se vea realmente realizado El Centro de Ciencia en Biodiversidad de Rizaralda será un centro de aprendizaje Y se posicionará como un importante atractivo turístico para el departamento Y asimismo como un proyecto generador de empleo teniendo efectos positivos en la economía de la región Es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías Liderado por la Gobernación de Rizaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira Será un escenario que nos permitirá realizar procesos de apropiación social del conocimiento Con espacios museográficos, con una amplia oferta educativa y con ambientes de aprendizaje Lo anterior con un enfoque en biodiversidad y su relación con el ser humano Buscando incentivar acciones que nos permitan proteger y conservar los ecosistemas de la región y del país La formación doctoral es fundamental para la gestión del contexto nacional e internacional Y por eso hace parte del Plan de Desarrollo Institucional La universidad desde su Plan de Desarrollo Institucional Ha venido haciendo un trabajo en relación a lo que es el proceso de formación de alto nivel dentro de la universidad En los últimos dos años y medio hemos podido consolidar recursos por cerca de 18 mil millones de pesos Para apalancar la formación de más de 100 estudiantes en temas de formación doctoral Dentro de los ocho doctorados que tiene nuestra universidad Para la universidad es fundamental avanzar en procesos asociados al desarrollo sostenible La competitividad regional, la movilización y aportar a la construcción de una sociedad incluyente Más justa y equitativa